¡Qué te importa si no confío de nuestro cristal! ¡Suscríbete a nadie que me gustó! ¡Qué se escuta, qué se escuta! ¡Gracias, te posso amar! ¡En los medios no terminan! ¡Y nosotros vamos a hacer eso! ¡Ale, mujeres, ustedes! ¡Que acá lo amigamos! ¡Qué te importa si no confío de nuestro cristal! Hace tiempo se ha acabado, que al final se ha terminado, pero no lo vemos en su sanción. Y ese cariño le decimos todos, ese cariño dice. Ya no vamos a casar, ya no vamos a casar, descencionando el día que te pide. Salud, 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 y el dolor de ese amor, que al final se ha terminado, pero no lo vemos en su sanción. Salud, 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 salud... ¡Suscríbete! 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 Si es que no me gusta, no me gusta el corazón Te reto en la noche de que se va a enfrentar el pecado Y solo para ser sincero, te voy a creer que hay Solo aquí, solo aquí No hay razón, no hay razón, no hay razón Y esto es para todos los solteros Pero yo no me caso, no me caso, no me caso por con la gente de Venezuela, que va a ser, con la lucha, con los hermanos de Bolivia, con la gente de la Baja, con la gente de la Baja, con la gente de Zúlpes, y que gracias a la zona del mundo. Buen callo, la gente de Bajao, la gente de esta lucha, ahí se va a ir ganando con los espectáculos. Los aburrimelios, el de los aburrimelios. Vamos a ir acá, para que me casare ya, para pasar la maldita. ¡Cárese a las mujeres! Para que me casare ya, para pasar la maldita. Porque si yo soy maldita, yo me he pasado de la vida Porque si yo soy maldita, yo me he pasado de la vida Y yo me he pasado de la vida Es así A mí me tiene la verdad, que me vamos a quedar Porque yo tengo todo amor, que me demuestra todo su amor Y yo me he pasado de la vida Porque yo tengo todo amor, que me demuestra todo su amor Yo siempre a mí me he pasado de la vida Y yo siempre a mí me he pasado de la vida Y yo siempre a mí me he pasado de la vida Y yo se mueve a mí, yo aprendí a trabajar Con tanta pausa Se alineará en la piel Esa es la pula de la Y por fuera de la Perú, Perú, Perú Y ese vestido Así, así Cerro, cerro, cerro Con caravilla Y ese vestido De la resferida Y de la resferida Y de la resferida Salud, saludo, saludo Ahora Salud 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 Arriba Salud